El nombre del objetivo es Iván Divandelén, un antiguo general del ejército turco. Hace seis meses, la CIA se enteró de que trabajaba con una célula terrorista del Yemen, traficando con armas. Antes de que nuestros chicos lo cogieran, su propio gobierno lo detuvo por crímenes de guerra. Ahora la maldita Unión Europea quiere juzgarlo en el tribunal de la Haya. Lo tiene la policía suiza en el aeropuerto. Fuerzas de seguridad de las Naciones Unidas lo recogerán allí y lo llevarán a Holanda. Su vuelo saldrá dentro de dos horas. No va a subir a ese avión. Te llamaré cuando haya acabado. Ahí está la caravana policial. Tienen a Iván Divandelén en la planta baja del aparcamiento. Puedes liquidarlo ahí. Esta no es... Todo en orden aquí. ¿Cuánto falta para que trasladen al prisionero? Llegada estimada en unos cinco minutos. ¡Atención! Este garaje queda actualmente cerrado por motivos de seguridad. Todo aquel que siga dentro quedará detenido. ¡Tenemos una brecha en la seguridad! ¡Es la última potencia! Abandonen el garaje o serán procesados. ¡Eh, tú! ¡No te nos esca... ¡ może se quede se concerne por sus recuerdos de la agua! ¡Sormí! ¡Tenemos una baja! 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 ¡Suscríbete! ¡Los de brincado se nos escapan! Puede que se nos da en 100. Acaban de entrar en el centro de la zona de operaciones. ¡Corre y alcánzalos! ¡Sí! ¡Bienvenidos a la fundación! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! So primo! ¡Sí! No!äg... ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tenemos una baja! ¡El americano se nos escapa! ¡El americano se nos escapa! ¡Suscríbete! 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 ¡Sospechosos cerca de la entrada a la estación del Monorraíz! ¡Atención! ¡Todos los vuelos han sido cancelados mientras traen las armas terroristas! ¡Nada, Cañar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!